Hoy les voy a presentar a un gran amiguito mío, el ukelele. Ukelele, ukelele, ukelelelelele, ukelelelelelelelele, ukelelelelelelelelelele. Chunguele Coco, chunguele Coco Chunguele Coco, chunguele Coco Chunguele Coco, chunguele Coco Ukelele, ukelele Ukelelelelelele Ukelelelelelelele Este juego va a empezar si te puedes equivocar Si yo digo arriba, ustedes dicen Abajo Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Arriba Abajo Este juego va a seguir si te puedes confundir Si yo digo adelante, ustedes dicen Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, arriba Abajo Este juego va a seguir si te puedes confundir Si yo digo noche, ustedes dicen Día Noche, noche, noche Día, día, día No...che Día Día Noche, 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 noche Día, 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 día Noche Día Noche Día DIA Día, noche, arriba Día, noche, día, día Día, noche, día, día, día Noche, día, 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 día Este juego va a seguir si te puedes confundir Si yo digo lejos, ustedes dicen ¡Lejos, lejos, lejos! ¡Lejos, lejos, lejos! ¡Lejos! ¡Lejos, arriba, noche! Este juego va a terminar, no te vayas a poner a llorar Si yo digo hola, ustedes dicen ¡Chao! ¡Hola, hola, hola! ¡Chao, chao, chao! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola, chao, noche, día! ¡Hola, chao, noche, día! ¡Chao, hola, noche, día! ¡Hola, chao, noche, día!